¡Muchas gracias! Empieza a escuchar la gente y se empieza a palpitar esto que es la primera fecha del torneo inicial. Y Falcioni ya tiene a los 11 que se van a enfrentar al Cervecero. Gustari va a debutar en el arco. Sosa, Schiavi, Caruso y Clemente en la defensa. En el medio campo van a estar Ledesma, Somoza y Erliti. En gancho va a ser Pochi Chávez y en la delantera Beatriz Silva. Marcelo, bueno, finalmente se resolvió la habilitación de Gustari. Sí, por suerte, no dio mucho trabajo, pero hace un par de horas que Gustari quedó habilitado. Bueno, y para que los hinchas sepan, ¿cómo sigue el mercado de pases de Boca? Ayer anoche una reunión del presidente y del técnico y creo que van a ser un intento por la autora Cochi. Pero si no, no retiraremos el mercado de pases con los jugadores que tenemos, que son bastantes por ese lugar, que son Noir, Gaon Alugo y Fraga Pan en las inferiores. Bueno, ¿ansioso por el debut de Boca en el torneo inicial? Sí, como siempre, con las mismas expectativas y tratando siempre de ser protagonista hasta la última fecha y por supuesto que se puede ser campeón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te preocupa el signo de alarma sobre los físicos o sobre los futbolistas? Abajo. Yo tengo un equipo que fue el mejor, que jugó más rápido que nosotros. que a lo mejor no hay otro susto para ganar. ¿Se puede decir que la verdad es que faltó reacción a Boca? ¿Esto es por haber jugado con 10 hombres o porque... Nos encontramos con un gol que creo que estaba con un gol en contra, que me parece que estaba adelantado, me parece a mí desde el lugar que estaba. Y después nos quedamos con 10, el equipo creo que buscó siempre, intentó reaccionar. Valoro mucho la entrega del grupo en cuanto a buscar permanentemente, a desdoblarse permanentemente teniendo un hombre menos. Y me tuvo la virtud de encontrar los espacios, especialmente en el segundo tiempo, y ser más rápido y poder decir.